El alcalde Luis Andrés Rueda de Hino y el Comité Fricor 2020 te invitan a disfrutar de la Feria del Corpus. Martes 28 de Enero, esperamos a las 4 de la tarde con la inauguración de Chinamos, música de banda y derroche de pólvora. 4 y 30, misa en el barrio San Luis. A las 9 de la noche no te puedes perder la gran fiesta bailable. Fiesta campesina amenizada por agrupación norteña Los Salcones.